Más real de aquí se daña, papi. Salimos del ochenta, producto de la esquina. Corremos por la línea, donde quiere está la firma. Mi flow a muchos no les gusta, pero estoy de pinga. A mí tampoco tú me gustas, pues estamos en las mismas. Muchos me dicen que Dios me bendiga, eso me inspira. Mucho esperando el día que me maten en la esquina. Ya yo llegué a los treinta y no pensé que llegaría. Ya yo gocé mi vida, yo estoy ready cualquier día. Hemos gastado los chavos y me he joseado todo en la vida. Son pocos los que entienden y se han sentado en mi silla. Yo pongo el corazón en cada una de mis rimas. Yo le pongo presión al Dios y te quito la vida. La diferencia mía es que mi madre le la biblia. Yo leo todo mi cuerpo y es que está escrita mi vida. Yo suelto las rimas y se me secan en la tinta. Lo que yo he sufrido no me cabe en esta pista. No se dan cuenta, somos la diferencia. Mi historia es el final, sigo vivo aquí perguesta. De todo lo que he flipiado, que fumó, perdí la cuenta. Pues todo lo que he pasado, aprendí, no se dan cuenta. Wild Life, si todo se sabe aquí no hay feca. La calle es de nosotros, no es ladrón, es por las ventas. Wild Life, humildo siempre con mi bandera. La calle es de nosotros, wey que no se dan cuenta. Muchos pensaron que porque me arrestaron se acabó. No se dan cuenta que es lo que están escuchando en mi voz. Se le cayó todo a tiempo en manos de los federales. Se da y no salí, lo que no saben es que ya salió. Muchos pensaron que porque me arrestaron se acabó. No se dan cuenta que es lo que están escuchando en mi voz. Se le cayó todo a tiempo en manos de los federales. Se da y no salí, lo que no saben es que ya salió. Vengo a la reconquista como los vampinos, con estilo más fino. Y muchos saben cómo es que yo maquino. Afuera en las calles acaba el que no sirve. Catalogado allá adentro como un preso humilde. Que muchos celebraron cuando cae preso. Ignorando que cualquiera puede pasar por eso. Y el mismo proceso lamentable a ti puede tocarte. Y cuando te toque a ti, vas a tener que trancarte. No se dan cuenta, somos la diferencia. Mi historia es el final, sigo vivo aquí peguesta. De todo lo que he flipiado, me he fumado, perdí la cuenta. Por todo lo que he pasado, aprendí, no se dan cuenta. Guarda, si todo se sabe, aquí no hay feca. La calle es de nosotros, no es ladrón, es por las ventas. El pueblo se dio cuenta que mi vida es la oferta. Pa' muerto me voy preso, me voy con donde os quiera. La vida me ha probado, el corazón se me ha agotado. Yo cuando escribo pienso, si me muero no se alento. Pero la fuerza que me inspira no me lo ha quitado. Yo me levanto y lo único que pienso es dinero. El amor yo lo tengo, mi mujer ya hizo el tiempo. Ella sabe cuándo hay y cuándo no hay ni un peso. Por eso yo lo creo, no hay amigo en este infierno. A mí me han roto el corazón, no hay nada pa' coserlo. Yo puesto mi vida en la línea por un chorre puerco. Y los problemas que he tenido solo los resuelvo. Yo solo me he buscado los casos, solo hice el tiempo. El que me escribió una cartita y me fue a ver, lo llevo. Si tú no hiciste eso, menos me mandaste un peso. ¿Cómo carajo es que tú piensas que yo estoy por dentro? En guerra con el cáncer, ya no hay quimio, voy primero. Y si me muero, que se joda, ya arriba los veo. No se dan cuenta, somos la diferencia. Mi historia es el final, sigo vivo aquí, peguenstra. De todo lo que he flipiado, ya fumo, perdí la cuenta. Por todo lo que he pasado, aprendí, no se dan cuenta. One Life, si todo se sabe, aquí no hay feca. La calle de nosotros no es la droga, es por las ventas. El vuelto se dio cuenta que mi vida es la oferta. Por favor, esto me voy preso, me voy cuando yo quiera. One Life, la pesadilla. One Life, la que sepa por life, out loud. Mucha voz, ya se va, hoy me quiero. Diesel, world records. Tiempo. Hey, lo fui tres, I'm back. Tempo es de la fe, I am the best.